En el día de hoy vamos a estar revisando esta prensa o morsa de Maxcatch para que no te pierdas el vídeo Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal sin una caca con mosca Vamos a estar revisando esta prensa de Maxcatch como pueden ver en el título del vídeo Y además vamos a estar enseñando algunos truquitos de cómo operarla porque viene con algunas cosas Media diferente que se pueden ajustar a la medida que nosotros queramos Si es que te quieres saltar a ciertas secciones en la descripción del vídeo hay marcadores para las distintas partes de este vídeo Si es que quieres ir a alguna en particular y así saltarte lo que no te interesa Bien, vamos con lo primero Esta es una prensa rotatoria de Maxcatch Que en este caso es full rotatoria con eje desplazado Esto quiere decir que si coloco una mosca ahí y hago bien el ajuste en esta cabecera Al girar la prensa, la espalda o tija del anzuelo va a quedar recta en el mismo eje Que es súper cómodo Una de las razones por las cuales cambié la prensa anterior Así que muchas gracias a los suscriptores que participaron de esa rifa Porque la venta de esa rifa me permitió hacer el cambio a esta prensa Otras cosas que pueden ver desde la cámara Que se pueden ver bien aquí, vamos a pasar por todo lo que trae Incluida la caja que ya les voy a mostrar Pero tiene este accesorio que sirve para dejar colgando el hilo Cuando ocupamos la función de rotatividad También hay un truco que he mostrado en algunos videos En donde uno puede con el dedo meñique Tomar el hilo y hacer el giro Entonces este accesorio lo trae La varilla es metálica Esta parte delantera es de aluminio Se gira para guardarlo en la caja Ya les voy a mostrar Pero aquí abajo este perno es metálico Y ese perno es plástico La construcción es casi completa Metálica Salvo algunas cosas como algunas bolillas que hay acá Este perno que está detrás Vamos a girar la prensa para que lo vean Este perno de acá es plástico Este resorte que sirve para afirmar materiales es metálico Pero la base que lo sostiene es plástica La base de la prensa es metálica En la parte inferior Tiene una goma eva Y este perno es metálico Salvo que la parte donde lo afirmo es blanca Algunos se estarán cuestionando Se parece mucho a la prensa Rensetti Traveller Sin embargo yo diría que tiene algunas cosas mal hechas Porque por ejemplo este ángulo No es muy agudo Lo que dificulta el ajuste para Al enlatado de las moscas Pero tiene una palanca Que al mover Aprisiona el anzuelo Este perno de aquí arriba Para hacer el ajuste en donde Coloco el anzuelo También esta parte de aquí es plástica Y ya les vamos a mostrar Cómo hacer unos ajustes Porque esta palanca por defecto Aprieta hacia allá Entonces si es que colocamos nuestro anzuelo Cada vez que queremos apretarlo Por defecto aprieta hacia acá Y para cambiarlo para el otro lado Ya los vamos a mostrar No se pierdan eso más adelante en el video Y el otro ajuste que tiene aquí Es un perno que se ve plateado Ese tornillo con una llave Allen Se suelta para ajustar la cabeza que presiona O la morsa que presiona el anzuelo Ese ajuste sirve justamente para Permitir que la tija o espalda del anzuelo Quede en línea con este eje Y así al girar Se mantenga en la posición Ni no suba ni baje Ni cambia de ángulo, etc. Esas son como las características Notar sí que aquí abajo Al igual que la prensa de Rensetti Viene con un elástico Que permite que esto se mantenga cerrado Porque adentro tiene un resorte Ya lo vamos a ver Y viene con un repuesto Vamos a mostrar la caja entonces Para que vean como viene en la caja Y mostrarle algunas cosas choras De la caja también Esta es la caja en la que viene la prensa Tiene unos cerrojos aquí Y dado que estamos mostrando la caja Mencionar que los cerrojos son súper incómodos ¿A qué me refiero? A que al dejar bien cerrado el cerrojo Queda tan pegado la parte o la lengüeta De la que tengo que tirar a la caja Que molesta mucho y cuesta mucho abrirlo Pero fuera de eso Es una caja funcional plástica Con una bisagra aquí Por lo tanto es difícil que se rompa Lo que sí, no sé cuánto durará Que esto se abre y se cierre Porque esto es plástico Aquí no hay un eje Y por lo tanto Puede ceder con el fin Por debajo no tiene nada especial Salvo unos refuerzos aquí en la esquina Y el molde de lo que se ve Como van a ver Que está acá adentro Así es como viene la prensa La voy a subir un poquito Nos va a ayudar con una lesina cool Ahí se ve bien Esta parte de aquí es donde se coloca la base Aquí está la prensa Y acá el accesorio para colgar Nuestro hilo cuando estamos atando Y queremos utilizar la opción De rotatividad Notar que en este sector de aquí O en esta esquina de aquí Voy a sacar la prensa En esta esquina de aquí Hay un orificio En ese orificio Cabe la prensa Por lo tanto Si queremos Ir de paseo Y utilizar La caja Como pedestal Y es pedestal No llevarlo Porque es bastante pesado Se puede hacer Y es aquí En este sector Donde además vienen Dos gomitas De recambio Para justamente Esta parte De la prensa Que en Renzetti Es sabido que fallan Mucha gente que tiene Renzetti Les termina fallando Esa goma Tardo o temprano En este caso Las traes incluidas En el caso de Renzetti Entiendo que se pueden pedir Se pueden conseguir No sé si hay que comprarlas o no A mí no me ha pasado Si alguien tiene una Renzetti Y ha tenido que solicitar Esa gomita Nos puede comentar Aquí abajo en la sección De comentarios Cómo le fue con eso Bien entonces Como pueden ver Acá se puede montar Nuestra prensa Para atar Esta base Es bastante grande Si es que estamos Por ejemplo En terreno O lo queremos llevar Para algún lado Y no queremos llevar El peso De la base Porque esta base Es bastante pesada Lo otro que tienen que notar Es que aquí En la base Yo puedo sacar Este perno Y colocarlo En este sector De la caja Y así Este orificio Donde se coloca La prensa También me puede servir Para Apretar Y así dejarla Fija No les voy a mostrar Tiene un hoyito Ahí No sé si lo van a alcanzar A ver Ahí En donde Se atornilla Esta pieza No traen Un adicional Lamentablemente No sé si les mencioné El precio Pero Esta prensa Cuenta En Chile 85 mil pesos Entiendo que En otros lados Del mundo Anda por ahí El valor Así que son Son como 85 euros 85 dólares Anda por ahí Para los amigos Que están en otros países Aquí Antes de colocar El poste En la base Quiero hacerles notar Que tiene un pequeño Sacado aquí Con lo cual Se puede jugar Un poquito Con la altura Y es uno De los problemas O inconvenientes Que encuentro yo Que tiene esta prensa Que la altura De la prensa Con respecto A la base Es muy corta Entonces las herramientas Cuando tienen Un poquito más de hilo Quedan todas colgando O pegando A lo mejor Un tema de costumbre Que está acostumbrado A una altura mayor Sin embargo Lo quería destacar A la fecha He atado con esta prensa Alrededor de 75 80 moscas Les quería mostrar Estas las tengo listas Las vendo Hago rifas Así que si me siguen En las redes sociales Se pueden Comprar números De rifas Para ganar Esta caja de moscas Esto es siendo La máquina La culi roja La gasolina Una variación De perdigón café Que anda muy bien Que es muy parecida A esta Pero es más duradera Porque Esta variación De pesante Después de muchos piques Se tiende a romper El hilo de cobre Y se empieza a soltar De todas formas Yo las ato Con cianicrilata Entonces igual duran más Pero estas duran mucho más Tenemos la variación De Hadesger Y la famosa Red Dark Y esta La reform En las redes sociales Así que Si no me siguen En las redes sociales Todavía Síganme Estoy en Instagram Como Simonuca Y en Facebook Como Simonuca Con Mock Por eso quise hacer Este review Después de atar bares Porque esa es una De las cosas Que me molesta Que esto sea Muy bajito Lo otro En comparación Con la otra prensa Si se fijan En estos momentos Esto tiene un juego Y eso es Porque Aquí Les voy a mostrar Vamos a desarmar Vamos a acercar Este fierro Llega hasta acá atrás Esto se desatornilla No lo voy a desatornillar Completo Y esta barrita Se ajusta Como pudieron ver Al principio del video Está hacia abajo Para guardarla en la caja Hay que dejarla hacia arriba Y Estos dos Cilindros Sirven para Hacer esos ajustes Este cilindro de acá También tiene hilo Y sirve justamente Para hacer El ajuste De esta parte De la prensa Entonces Es que uno Aprieta Este cilindro Lo va suficiente Esto Deja de tener Un juego Pero queda Un pelín apretado A mi gusto Y no es necesario Hacer O utilizar Este ajuste De acá atrás O el perno De ajuste trasero Así es como Lo he estado Rocanroleando Con la cantidad De moscas Que he tenido Hasta la fecha Y no he tenido Ningún problema Y como les decía Esto lo pueden Ajustar Este fierrito Al gusto Que ustedes quieran Entonces esa es una técnica Bueno lo otro es que Yo solté Estos dos pernos Y en estas gomas Porque son unos O-rings Apliqué aceite Aceite cadena de bicicleta Como mencionan Bicicleta Pueden hacer Aceite carrete Y le apliqué Justamente porque Esto gira En torno A esos ejes O-rings plásticos No en torno Al metal Por lo tanto Tiene una ventaja Que es bastante silenciosa No hay descarte Metálico Pero si Creo que en un futuro Podría Esas piezas O esos plásticos Terminar Desgastándose Y habría que cambiar Esta parte de acá Ajustable Incluso se puede sacar Yo no lo voy a sacar Se puede ajustar A cualquier parte Del Largo del brazo Para afirmar Material Que en este caso Yo lo he usado bastante Y es bastante útil Bien Vamos ya Llegando a la parte A lo mejor Que muchos estaban Esperando Que es Como ajusto esto Yo actualmente Lo tengo ajustado Para que Afirme el anzuelo Moviendo esta palanca Hacia atrás En esa posición Queda el anzuelo Ajustado Para Adaptarse A los distintos Grosores O tamaños De anzuelo Uno del ajuste Fino Lo hace Aquí arriba Sin embargo Si yo Saco la goma Porque la goma No va a firmar Con nada La goma O elástico Si se fijan Esto por este lado No tiene nada Es un pedazo Metálico Que está firmado Por Este perno De acá Y tiene un pasador En donde está Esta pieza De aquí Bueno Si nosotros Soltamos Este perno De acá Lo suficiente Esto se abre Tiene un tornillo Que es Este mismo Que sirve Para el ajuste Ese tornillo Sirve para el ajuste De Como les decía De los anzuelos Pero me permite Sacar esta pieza De acá atrás No es necesario Soltarla completa Saco la pieza Y la giro Produzca El efecto requerido Aquí adentro Vamos a mostrar Tiene una bolita De acero Para que no la pierdan Y esa bolita De acero Tiene una indentación Esta pieza aquí Cosa que cuando Cierran Tiene un clic Se siente un clic Y para que esto funcione Lo que tienen que hacer Simplemente Es cambiarla De lado Colocarla Volver a apretar Acá Poner de vuelta Poner de vuelta La goma Y así les queda Apretando Hacia ese lado No es necesario Cambiar la bolita De lugar Nada Basta con Hacer Lo que les mostré Soltar este perno Sacar esto Girarlo En 180 grados Cosa que Esta La patita de aquí Se ponga En la otra perforación Y viceversa Y hoy les queda Cambiado de posición Entonces finalmente Es similar a esto Pero tienen la ventaja Que esta parte de aquí Está sobre robamiento Este ángulo Está bien pensado El precio Y el valor Es similar Pero porque yo Personalmente No me compré Esa prensa Es porque El sistema De apriete De los anzuelos En vez de ser Con esta palanca Es con Dos tornillos El tornillo De acá Se aprieta Y se ajusta El anzuelo Y el de acá Se suelta Entonces el de acá Abajo Hace que Lo de acá abajo Se abra Para que Al pivotar Sobre este eje Aquí arriba Se aprieta El mismo principio Que la palanca Con la diferencia Que en vez de tener palanca Tiene un tornillo Porque aquí Lo que hace esta palanca Al girarla hacia allá Justamente hace Que esto se abra Y es por eso Que acá tiene un elástico Cosa que Esto siempre Se mantenga cerrado Cosa que Cuando abro la palanca Aquí arriba se abra Y sea fácil Retirar el anzuelo Pero en el caso De la prensa Del chileno Como les digo Tiene eso Entonces cada vez Que hay que sacar El anzuelo Hay que soltar A pesar de que El tornillo Que pone acá Bastante amplio A mi no me gusta tanto Porque una de las primeras Prensas que tuve De una HMH Que venía en un kit Orbeez por allá Por 1996 Tenía esa cosita Y terminaba con los dedos Me molestaba Es la única razón Por lo tanto Están esas alternativas Esta prensa O la otra Y la otra razón Por la que compré Esta prensa Es porque no me costó 85 mil pesos Sino que Porque utilicé El código de descuento De Halloween Que publicó Rota 55 Y que si me siguieran En mis redes sociales Yo todos los descuentos Que publican Al menos las tiendas chilenas Las voy publicando En mi red social Entonces en vez De estar siguiendo A 40 A 50 Pues estoy exagerando Empresas Chilenas De venta de accesorios Y equipos de pesca Con mosca Basta con que me sigan A mi Y todas esas ofertas Les van a aparecer Usualmente Estén mis fines Antes de despedirme Voy a pasar Un auto reclame Si están Necesitando Moscas Y no quieren Pagar un número De rifa Y esperar Estoy Atando moscas Esta caja Completa vale 110 o 115 mil pesos Con la caja Incluida O las 70 moscas Son 105 mil pesos Cobro 1500 pesos Por mosca Las que ato Son las que están En el sitio web Que voy a dejar acá www.simonuca.mosca.cl El pedido mínimo Son 30 moscas Y las moscas Que pueden pedir Son la red dark La variación De hard scale La variación De peasant tail La variación De peasant tail Digamos Sintética Gasolina Coolie roja Coolie verde Y la máquina Todas esas moscas Estoy haciendo En tamaños De anzuelos 12 o 14 Con bolas De 2.5 O 2.8 Ya lo saben Entonces Pueden comprar Esas moscas Y otros equipos Que vendo En www.simonuca.mosca.cl O contactándome Directamente A través de Instagram En arroba simonuca En Twitter En arroba simonuca O en los grupos De Facebook Simonuca con mosca O la página De Facebook Simonuca con mosca Así que bueno Eso era Eso es lo que quería Compartir con ustedes Mi experiencia Con esta prensa Como les digo Mi experiencia Ha sido mucho mejor Que con la otra Si el único tema Está en que La otra Sin base Cuesta 38 mil pesos O por ahí Con base Sube a 55 mil pesos O por ahí Por lo tanto Esta prensa Es 40 mil pesos Más cara Pero tiene esas Cosas simpáticas Como que La caja Se puede usar De base Trae una base Bastante pesada Es fácil de poner Y sacar los anzuelos Yo anzuelos Muy grandes O muy chicos No he probado De trago entre El 12 El 18 Lo ajuste acá Los que vieron Recién Como desarmar aquí Aceptar acá Eso es como Lo que he hecho Con la prensa Y las casi Cascatados Me han dado bien Para finalizar Darles un datito Si se colocan El anzuelo Muy en la punta De este accesorio De la petar Después cuando uno Está dando Suele Soltarse Así que Asumiendo que El borde de acá Es el que siento Con el dedo Si ponen el anzuelo Un milímetro Hacia abajo O más No va a tener Problemas Si lo ponen Muy muy al borde Se les va a soltar Así que eso ahora amigos Espero que Este review Y esos truquitos Les hayan sido de utilidad Si les gustó El video Denle un like Compártalo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad No olviden de suscribirse al canal No olviden de suscribirse al canal